Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias Idalí, efectivamente empezamos esta sección con la triste noticia de que Joan Sebastián, nuestro poeta del pueblo, se nos adelantó en el camino, falleció de cáncer, bueno y así lo recordamos. Voy para donde el sol, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador. El sonido de su guitarra no volverá a sonar más, las noches de montas terminaron, el redondel perdió a una de sus máximas estrellas y los jaripeos a su rey, Joan Sebastián murió. José Manuel Figueroa nació el 8 de abril de 1951 en Julián Tla Guerrero, sus padres Marcos y Celia Figueroa. A la edad de 8 años ingresó a un internado en el estado de Guanajuato y tuvo oportunidad de dar sus primeros pasos en la música, modificando letras de canciones y componiendo versos musicales. Cuatro años más tarde se trasladó al estado de Morelos y tuvo educación religiosa, creció bajo la tutoría de un sacerdote. Sus aspiraciones para entonces eran seguir los pasos del hombre que lo educó y continuar firme en su fe y dedicar su vida a la iglesia. Sin embargo a los 17 años cumplidos abandonó el seminario. En su afán de ganarse la vida como cantante desempeñó diversos oficios como asistente administrativo en un centro vacacional de Huastepec. Una noche llegó Angélica María a hospedarse y José Manuel tocó para ella. Su música la cautivó y pudo recomendarlo con Eduardo Magallanes, reconocido productor musical de aquel tiempo. Angélica, la primera vez que pasaste por mi vida, fuiste el banderazo de arranque para mi carrera, fuiste la voz autorizada que me dijo Adelante, persigue tu sueño, tienes con qué. Gracias por venderme tu tiempo, gracias por escucharme. John Sebastián grabó más de 40 discos. En total han sido cerca de 12 mil versiones distintas las que intérpretes han ejecutado de los temas que compuso. Ganó el premio Lo Nuestro, el de la Sociedad de Compositores de Estados Unidos. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Billboard y ganó 11 premios Grammy, 5 americanos y 6 latinos. Desde 1999 fue diagnosticado con cáncer en los huesos, enfrentando una lucha de años de la que hoy sale librado y por fin descanse en paz, viviendo en el recuerdo y corazón de todos los cautivos de su música. Fieles seguidores del John Sebastián. Descanse en paz. Informó Juan Martín Aguilar Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.